A diferencia de lo que se creía, los personajes de pantalla no tuvieron buenos resultados en las elecciones del pasado domingo. Un analista político afirma que esto tiene mucho que ver en el mecanismo que se aplica para la designación de escales. El que personajes de pantalla que se candidatizaron para asambleístas como Tico Tico y no ganaron. De acuerdo a Santiago Basave, analista político tiene una explicación. En el Ecuador las circunscripciones electorales son pequeñas, es decir, en general elegimos dos, tres, cuatro diputados. Eso sumado a la regla electoral, la ley de Hunt, y sumado adicionalmente al hecho de que existieron muchas listas, muchos candidatos en las provincias, lleva a que los candidatos de los partidos que son votados en plancha son los que prioritariamente ganan. Basave descarta que la pérdida de estos famosos responda a un voto responsable de la mayoría de ecuatorianos. Yo creo que no, yo creo que es más este tema, que hubo mucha dispersión entre los partidos de oposición. El voto de Alianza País es un voto cautivo y es un voto que vota en plancha por Alianza País, mientras que los de los otros partidos en general fueron electores que escogieron entre listas. Y en la medida que escoges entre listas, el peso efectivo del voto se va hacia abajo. Cree urgentes reformas para eliminar el actual proceso de cálculo para la designación de escaños. Que puedes votar por listas o entre listas y hacerla únicamente por plancha, porque eso beneficia tanto a los candidatos como fundamentalmente a que los partidos se puedan consolidar. Es así que las tres fuerzas políticas en la Asamblea Nacional serían Alianza País, la Alianza Creosuma y Partido Social Cristiano. Enrique Mafla, profesor de la Escuela Politécnica Nacional, se atreve a dar cifras de cuántos asambleístas podría tener el partido de gobierno. Yo estimo que no tendrá tal vez unos 60 asambleístas, unos 60 asambleístas en general, de los 137. Informó Héctor Romero.